El gerente del canal, Holman Morris, entregó un informe detallado de la contratación que se ha hecho en el Canal Capital y además hizo una amplia defensa del papel de la televisión pública. Viviana Bello, ¿qué se ha dicho en el Consejo? Muy buenas tardes. Omaira, muy buenas tardes. La saludo en este momento desde el Consejo de Bogotá, donde a esta hora avanza el debate de control político a Canal Capital. Ha sido su gerente, Holman Morris, quien ha entregado cifras de la contratación que se ha realizado desde el año 2012, que ha dicho sea sujetado a la ley y a la industria de la televisión. Escuchemos lo que ha dicho. El 90% de la contratación directa de Canal Capital tiene que ver con camarógrafos, tiene que ver con periodistas, tiene que ver con las empleadas del aseo, tiene que ver con las 30 personas que hacen parte de la planta que hace funcionar a Canal Capital. Esas 30 personas de Canal Capital, señor Palacio, no pueden hacer ni desarrollar toda la actividad de televisión. Por eso se sale a la contratación directa, por eso se contratan los camarógrafos, por eso se contratan los productores, por eso se contrata la prestación hasta del servicio de transporte. Omaira también ha puntualizado en la producción de programación que se ha hecho en Canal Capital. ha dicho que en el año 2011 se contaban con 19 programas propios y hoy, pasados tres años, en el 2014, pues se han producido más de 45 programas que cuentan en el 90% con producción propia del Canal. Escuchemos. Yo le quiero decir al Honorable Consejo que este Consejo, señor Presidente, se tiene que sentir orgulloso hoy día de lo que se ha convertido Canal Capital. Para el año 2011, Canal Capital tenía 19 producciones propias, es decir, 19 programas elaborados por Canal Capital, 19 en el 2011. Llámese musicales, llámese programas deportivos, llámese programas de análisis. En el 2012, cuando entra la Bogotá Humana a Canal Capital, esta cifra se triplica. 31 programas de producción propia y seguimos en aumento. En el año 2013, 38 y para lo que va corrido de este año, del 2014, 45 programas de producción propia. De otra forma, estas han sido las conclusiones que han entregado de momento algunos concejales. La concejal Jairo Cardoso del Movimiento Mira y la concejal María Fernanda Rojas, progresista. Escuchemos. Esto necesariamente genera controversia, genera desacuerdos. Nos parece que ha sido importante haber traído al Consejo de Bogotá este debate. Nos parece que las claridades que ha venido haciendo el gerente de Canal Capital son importantes también para el conocimiento, no solamente del Consejo, sino de la ciudad entera. Estamos esperando las conclusiones de ello, pero nos parece que es importante tanto para el canal como para el Consejo y especialmente para la ciudad. En términos generales, por ejemplo, nos muestra algunos eventos, algunos programas especiales muy importantes en el sector cultural, digamos, la ópera Turandot, Tannhausen, digamos, una serie de eventos que han sido catalogados por los críticos de la cultura como un producto de muy buena calidad, digamos, que nunca en el país se había realizado. Y pues todos esos esfuerzos, si queremos una televisión bogotana de calidad, pues implica tener también un personal dedicado a eso. No podemos pensar en qué mejoremos, pero vamos a tener el mismo personal y las mismas condiciones de antes cuando Canal Capital desafortunadamente era un canal de televisión que pasaba casi que totalmente desapercibido por la ciudadanía. También ha venido la ciudadanía la que ha hecho presencia a esta hora de la tarde en el Consejo de Bogotá con letreros que expresan el apoyo a la televisión pública de Bogotá. O Mayra, es la información que nosotros registramos de momento desde el Consejo de Bogotá. Continúa usted en estudio con más información. Viviana Bello, Noticias Capital.